Autoridades de la Guardia Nacional en el estado Zulia informaron que un millón de temporadistas se han movilizado por las diferentes carreteras. Noticiero Benevisión realizó un recorrido por las costas del Golfo, uno de los destinos más solicitados y Fabiola Yaquinto nos trae los detalles. Desde muy temprano nos unimos a los patrullajes que realiza la Guardia Nacional por las playas de la entidad, donde miles de temporadistas acudieron para disfrutar durante este azueto. Partimos desde las aguas del lago de Maracaibo hasta uno de los balnearios más concurridos, la isla de San Carlos, un destino turístico en el que los visitantes disfrutan de su histórico castillo, su gastronomía y las aguas del Golfo. Voy llegando, pero todo normal, todo tranquilito, mucha seguridad. Muy bien, mucha seguridad, muy bien, muy complacida porque hay muchísima seguridad. Según las autoridades en Zulia durante este azueto de Semana Santa, se incrementó la movilización de temporadistas vía terrestre, aérea y lacustre en un 21%. Por ahora, solo se han registrado 20 accidentes de tránsito con tres lesionados. En cuanto a la restricción de expendio de bebidas alcohólicas, 56 locales han sido cerrados por incumplir la norma. Todas las playas son públicas, no hay playas en las que haya que estar pagando entradas. Quien esté pagando entradas está actuando de una manera ilegal, irregular, y entonces debe proceder de inmediato a pasar a Indepavi. Más de 27 embarcaciones del destacamento de vigilancia costera 903 de la Guardia Nacional estarán realizando patrullajes constantes en las playas aptas de la entidad para brindar resguardo a los temporadistas en este azueto de Semana Mayor. Desde San Carlos, en el estado Zule, Fabiola Yaquinto, Noticiero Benevisión.